Luego del arranque de los Juegos Nacionales 2024, la delegación queretana fue abanderada y está lista para seguir dando medallas a nuestro estado. Para este 2024 Querétaro participa con 705 deportistas, 108 entrenadores, integrantes del equipo multidisciplinario y 35 delegados. En esta ocasión Querétaro calificó en 36 disciplinas, 3 más que en el 2023 y se arrancó con 8 medallas en rodeo. La primera, que fue de oro, la consiguió Salvador Garduño, Deportes RTQ.